La pausa más larga, una pregunta sobre la democracia saudí deja helado a un alto cargo de Estados Unidos. Stuart Jones, secretario adjunto en funciones para los asuntos de oriente próximo de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, se sumió en una larga pausa que podría entrar en historia como la más duradera e incómoda de las ruedas de prensa. El funcionario quedó aparentemente aturdido ante la necesidad de explicar por qué su país critica a Irán por falta de democracia, mientras apoya a Arabia Saudita. Durante su reciente visita a Arabia Saudita, el secretario, de Estado, criticó el desarrollo de las elecciones iraníes y el historial democrático en Irán. ¿Cómo califica el compromiso de Arabia Saudita con la democracia? ¿Esta administración estima que la democracia es un parachoques o una barrera contra el extremismo? Preguntó el periodista Dave Clark. Jones permaneció 19 segundos pensando antes de dar una respuesta corta sobre el progreso significativo que fue alcanzado con Arabia Saudita y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo en materia de la lucha contra extremismo y sobre la amenaza terrorista que afirmó proviene de Irán. Fue muy embarazoso estar allí, sobre todo teniendo en cuenta que no tuve intención de avergonzar al propio Jones, comentó el periodista en Twitter. ¡Has adiós! Nos vemos en el próximo video. Donde después. V Sikhika. conspiracy. ¡Suscríbete al canal!